Después de que se acabó el desafío de Vox 2023, los participantes se han encargado de revelar algunos secretos y momentos escondidos que pasaron durante el reality y es que hace poco los ganadores de la reciente temporada sacaron a la luz la verdad sobre el dinero que recibieron. Y es que a pesar de que la producción anunciaba una cifra de 1.400 millones en juego en premios, cifra que incluía la lujosa motos que algunos participantes se llevaron y el restante en efectivo para los campeones, al final Aleja y Sensei se coronaron como campeones de 400 millones de pesos, recibieron 320 millones ya que los 80 millones restantes se descontaron por pago de impuestos. La ganadora del reality aseguró que durante el reality hubo intimidad y que había hasta preservativos. Aleja recalcó que uno de los mensajes que siempre recibe frecuentemente son acerca de su aspecto físico, ya que muchos quieren saber si pasó por un cirujano para lograr la figura que tiene o si se debe a su constancia con el ejercicio. En cuanto a ello, esto fue lo que dijo la participante. En las cirugías viene el desafío de mujeres más superadas que yo, no, yo únicamente me hice los senos, eso fue hace 5 años y me hice como algo así como una lipo. Yo siempre he sido delgada, pero me puse a comer mucha hamburguesa, entonces en la parte de la espalda aproveché con el cirujano, que es excelente, y me hice como una lipo. Y ya me rellené con la poquita grasa a los lagos de la cola, pero ahorita no tengo esmero, nada, estoy derecho, estoy placa, placa, placa de tanto entreno, pero bueno.